¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo les va? Espero que muy, pero muy, muy bien. Gabo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Está tranquilo? ¿Está como sorprendido? ¡Sí! ¡Sí sorprendido! Eh, lo veo con mejor cara, mejor talante. ¿Qué le anda pasando? No, todo bien, perfecto. Ya se viene la primavera, queda poquito. Muy bien, muy bien. Y la primavera la sangre altera. ¡Oh! Disculpe, ¿puede repetir lo que dijo? La primavera la sangre altera. Florece todo, todo, todo florece. Sí, le florece todo. Bueno, a ver, hoy vamos a trabajar con Pejerrey. Todavía no vino la primavera, porque si no se me termina el Pejerrey. En los pescadores, ese vecino, su esposo, que siempre miente que va a pescar, Pejerrey. Y después pasa por la pescadería, todavía consigue los Pejerrey para decirle, no sabés cómo tuvo la pesca, mi amor, sí. Sí, estoy agotado, estoy, pero... Bueno, a ver, los Pejerrey. Vamos a hacer una cosa. En algún momento, este es un Pejerreycito, lo ven acá. En algún momento le hice un corte por el lomo y le saqué todas las espinas. Y eso se llamaba, por ejemplo, la técnica era la metre de hotel. Era el Pejerrey que quedaba como una mariposa. Ahora, vamos a hacer el que en las pescaderías argentinas dicen Gran Paraná. Que es como a veces ventruchas y demás que están abiertas por la panza y le sacan todas las espinas. ¿Sí? Vamos a hacer ese trabajo. Los vamos a cocinar de una manera en el horno que quedan muy, pero muy ricos. ¿Sí? Lo bueno es que vamos a garantizar que no tienen espinas. Yo les cuento, básicamente, cuando uno trabaja con pescado, cocina pescado, la responsabilidad en las casas, en todos lados, es garantizar que el pescado no tenga espinas. Porque hay gente que no come pescados. ¿Por qué? Porque tiene espinas, tuvieron una mala experiencia y demás. Se puede cocinar todo tipo de pescados garantizando ni una espinita en el plato. ¿Y los Pejerreyes tienen mucha espina o no? No, tienen poquitas espinas. Pero algunas, ahora les voy a marcar dónde pueden tener. Ok. ¿Sí? Hagamos una cosa. Cuchillo chiquito. Pueden usar cualquier cuchillo chico. Vamos a abrir el estómago. Ahí. Si ya tenía el estómago abierto, no hay ningún problema. Lo van a encontrar así. ¡Oh! ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es eso, Arielito? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Vino el topuchillo otra vez? Me salió, me salió solo, perdón. ¡Ah! ¿Es usted? Sí. ¿Es usted? Perdón, lo quise usurpar. No, no, ¿eh? El locutor quiere otra vez reemplazarme porque tiene miedo con lo que pasó el lunes. Bueno, no. Pero usted topuchillo siempre está por ahí. Me salió medio topu, ¿no? Y no, le sal... A ver, le salió como es usted. Vamos a decir. Salió su personalidad a flote. ¡Ay, qué risa! Bueno, a ver. Atente acá, señores. Estábamos hablando, estábamos recién mostrando que hemos encontrado aquí adentro algo. ¿Saben qué es esto en el pesquerrey? ¿Qué es eso? Las huevas. Las huevas. Estos donde tienen los... Los huevedillos. No los dos, sino las huevas de donde van a nacer los alevinos, los pescaditos chiquitillos. ¡Ay, qué rico! Bien. Bueno, una vez que estamos, el pesquerrey siempre acá adentro tiene una película plateada, ¿sí? De un lado blanca y cuando uno la empieza a sacar, ve que es plateado. Esto se lo retiran, ¿sí? Y por el peritoneo, la piel que recubre, ¿qué? El estómago. Se la retiran porque es amarga. Ah, ok. Así que acordate, lavalos, retirales a película. Vamos a hacerlo así. Toco y siento todas las costillas. Entonces, con el cuchillito, voy a pasar por atrás de las costillas de esta manera. Así. Ah, mira. Ahí va. ¿Se ve? Uh-huh. Y entonces ahora, voy siempre pegado, bien pegado a las costillas, el filo del cuchillo contra las costillas, a contra de, ahí adentro, y tac, y vamos separándolos. Hagamos lo mismo del otro lado. Paso el cuchillo por atrás de las espinas, ¿ven? Y acá, paso por atrás de las espinas, y si doy vuelta al cuchillo, agujerearía el pescado. Entonces, voy con el filo contra las espinas. Así. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Y ahora, paso el cuchillo a lo largo. Ahí vamos a ir bajando un poquito más. Uh-huh. Así. Ahí. Ahí está. Muy bien. Estoy tentado hoy, perdón, eh. ¿Qué le pasa? No, es que estoy viendo cosas. ¿Está el topullillo? Sí. ¿Qué le pasa? Lo están mimando al topullillo. Al topullillo lo veo. ¿Qué hace el topullillo? Va de cueva en cueva. Sí, es como un perro. Sí, sí, sí. Esos perritos chiquitos, ¿cómo se llamaban? Eso, sí, sí. No. Sí, ya sé. Sí, no diga nada. No, ya sé. No, ya sé. Ya sé. Sí, sí, no. Eran perritos. Entendimos. No, no, se lo quiero seguir diciendo. No, no, no. Porque lo veo al topullillo en la misma acción. Está colado. ¿Eh? Exacto, estaba haciendo eso. Era un perro puerero. ¡Ey, calla! Bueno. Ahí. ¿Me siguieron? Sí. ¿Eh? Ay, 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 ay. No le puedo contar, señora, lo que pasó. No, no, no. Porque... ¡Pico, me vuelvo loco! Gabo se vuelve muy loco con el topullillo. Y tengo un nuevo compañero acá de... Sí. De mamadera que... Jovencito, jovencito. Es que es un niño, sí. Entonces es un niño, se alimenta... Sí, sí. Al pie del cañón. Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí. Bien. Bien. Cortamos casi en la colita. Sí. Y tiramos. Mirá cómo salió. Y acá está toda la espina. ¿Se ve? Sí. Ahora, en el único lugar que puede tener espinas es la unión del cuerpo y la cabeza. Acá. Así que podés agarrar un cuchillito. Mirá estas espinitas. ¿Las ves? Chiquitas, pero pueden ser molestas. Ahí. Tiene... Ah, gracias, chino. Y si no, la pinzita con que el chino se depila su entrepierna todas las maneras. Es esta. ¿Le salen bien los pelitos con el pelo? ¿Cómo? Perdóneme. Este programa está mal. Es tremendo. Es tremendo. Claro. Porque vino Gabo, ya que es un tipo amplio. Y lo vimos que es amplio de todos. Muy amplio. Sí, sí. Digamos. Y usted se enganchó, fue a vivir con él, convivió. Recién cuando le pregunté lo de... Vela, es un canutito. Sí, sí. Entonces, ahora me hace esa carita. ¿Cómo fue la carita? Sí, ¿qué servía? Open mind. ¿Cómo fue? Bueno. Bien. Este es uno. Chicos, señores. Lo dejó como un lenguado. Ahí está.